Música Esta noche nos acompaña Luz Borja, una luthier, sí, fabrica con sus propias manos una de las marcas de guitarras más conocidas en el Paraguay, las guitarras Borja. Se recibió de profesora escolar básica, profesora de la lengua oraní, hizo su licenciatura en ciencias de la educación, su posgrado de didáctica universitaria de la UNA estudió en Uruguay y Argentina. También hizo un posgrado de project manager especialista en proyectos de inversión pública y fue docente universitario. Teniendo toda su vida organizada y siendo docente, su padre la llama y le dice que tienen que hablar y le comunica que deja de fabricar las famosas guitarras. Eso le tocó al alma y su solución fue dejar todo el trabajo universitario que hacía y decidió ponerle toda la fuerza y la pasión al trabajo que con el padre sacaron adelante esa tradición familiar de fabricar las mejores guitarras. Música